Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video y hoy en este video vamos a jugar a Raft no juegas a tu juego pero acá hay que jugar al nuevo video del nombre del mundo así que Lucas vamos a verlo está cargando ahora vamos a ver vamos a ver esto es mucho que no juega un tibulón cuando un gallo se va a pasar 50 horas hay una madera también negro no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video